Dale el aplauso, dale el aplauso 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 ¡Gracias! 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 ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Dónde está la creñura! ¡Y la cigona! ¡Arriba! ¡Arriba la cigona! ¡Arriba la cigona! ¡Arriba la cigona! ¡Dónde está AMCAN! ¡Gracias! ¡Gracias! Mira, ahí están esos pañuelos. Los imaginarios. Pañuelos, pañuelos arriba. Pañuelos, pañuelos arriba. Pañuelos, pañuelos arriba. Pañuelos, pañuelos arriba. ¡Y eso! Y sigue, sigue, sigue. Enseñamos la voz de parte. Y dice... Como la fiega, como la fiega. ¡Gracias! ¡VALLA NAR, VALLA NAR, VALLA NAR! ¡VALLA NAR! Yaaaaaaah,こちら sí. ¡Gracias! 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 Con las palmas arriba, 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 eso, y arriba la mujer, la mera chifona, en la juta. Con los ojos, 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 para que estén bailando, porque eso sigue como la fila de la cinta, el coneguito, fíjate para adelante. Abajo con la tercera, y abajo, que es nuestra cosa, compadre, dice, y un placer. Abajo con la tercera, y abajo, que es nuestra cosa, compadre, dice, y un placer. En este caso, el buen loco, sí. ¡Vuelta, mujeres! Abajo con la tercera, y abajo, que es nuestra cosa, compadre. Abajo con la tercera, y abajo, que es nuestra cosa, compadre. Abajo con la tercera, y abajo, que es nuestra cosa, compadre. Abajo con la tercera, y abajo, que es nuestra cosa, compadre. Audio Sistema, Herrera, presente, Oye Gloria, para yo. Audio Sistema, Herrera, presente, Oye, para yo. Audio Sistema, Herrera, presente, Oye Gloria, 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 para yo. ¡Venga, vamos a estar gordo! ¡Venga, patelón, oye! 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 ¡Fuera! 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 ¡Y eso! ¡Subecito! ¡Subecito! ¡Fuera! 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 ¡Eso, eso, eso! ¡Era toda la mulia! ¡Oye, dice que me lloraré! ¡Y yo no diría que me da! ¡Oye, dice que me quiere! ¡Y yo no diría que me da! ¡Porque si me lloraré! ¡Algo que me puede dar! ¡Porque si me lloraré! ¡Algo que me puede dar! ¡Ella me dice que sí! ¡Pero no me dice cuándo! ¡Ella me dice que sí! ¡Pero no me dice cuándo! ¡Y en el veo que la deje! ¡Obre el chino mirando! ¡Y en el veo que la deje! ¡Obre el chino mirando! ¡Vamos! 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 Si no traes este carro se va conmigo ahorita, me chico... ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Adiós Sistema Guerrero! Vaya para mí Jodan Pinterera El hombre que no hace gusto Pero de lejos se ve ¡Órale! ¡Otra! ¡Otra Rami! 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 báyla, báyla, báyla , báyla, 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 báyla , báyla. That's onıyla. I got to go Kilen吧. I got to go. There, 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 there. ¡Baila! 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 ¡Y arriba la quinceañera! ¡Arriba la quinceañera! ¡Arriba la quinceañera! ¡Que se mueva! ¡Vale abajo! ¡Vale abajo! Además... ¡Baila! ¡Está tirando! ¡Está tirando! ¡Está tirando! Parido, las pinuchinas, las pibeles, la borracha, arriba la borracha, arriba la borracha, arriba la borracha, arriba la borracha. Parido, las pinuchinas, las pibeles, la borracha, arriba 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 ¡Venga fuerte los aplausos a la quinceañera! 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 ¡Venga fuerte! ¡Venga fuerte los aplausos a la quinceañera! ¡Baila, baila, 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 baila! ¡Baila, baila, 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 baila! ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila, 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 baila ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Dejan los aplausos para que salieran fuerte los aplausos.